Pues paso ya a interpretar el poema escrito por Andrea Cosgalla, Estela Dauden, Fernando Pérez y Miguel Barbero. Se titula Mirada Regreso y dice así, mirada regreso, el corazón late, mirada regreso, mi corazón ha muerto. La vida ya no existe en la piel del cuerpo hambriento y se golpea en la distancia que con las llamas construye sonrisas de dolor, en medio de la sangre. Puedes aprender a creer en el amor y si cogemos las riendas renace la del pensamiento. Sin hablar, gritemos como locos contra la mirada falsa. Cuando estés a oscuras no mires atrás, sé tú mismo y atrévete. Esos viejos recuerdos que te corroen, olvídalos. Lanza al aire tu valor, eres libre, despliega tus alas, líbrate del agobio eterno, del cansancio que agota tu universo. Tanto tiempo andando y sin andar. Cuando estés a oscuras no mires atrás, sé tú mismo y atrévete. Puedes aprender a volar hacia la verdad, huyendo de la mentira oscura. Crea tu oportunidad. Y me ha parecido muy bonito. Adiós.